Buenos días a todos. Es un día muy especial para la Facultad de Ciencias Médicas porque la doctora Gabriela Crenco va a ser la primera que obtiene el título de doctora por esta vía. Así que bueno, vamos a dar comienzo. Señora licenciada en nutrición, María Medresa Mercedes Ruy Brunner, realizó el trabajo titulado Desarrollo de patrones de crecimiento y métodos de estimación de medidas antropométricas para la evaluación nutricional y de crecimiento de niños, niñas y adolescentes con parálisis cerebral. El título de mi tesis es Virus entéricos en verduras de hojas verdes en Córdoba, Argentina, frecuencia de detección, caracterización molecular de virus entéricos, identificación de fuentes hídricas de contaminación y evaluación de riesgo de transmisión viral alimentaria. El trabajo de tesis se titula Expresión de Parrales 3 y 1 en tumores pituitarios experimentales y humanos, asociación con proteínas reguladoras del ciclo celular. Además de licenciada en nutrición, soy docente de la Escuela de Nutrición y becaria doctoral de Conicet. Su calificación ha sido sobresaliente y la felicitaba. El tribunal ha decidido otorgar la calificación de sobresaliente y le hemos puesto la calificación de sobresaliente. Muchas gracias a todos realmente por haber compartido esto conmigo a la distancia y ante este contexto tan extraño y ajeno. Gracias a ustedes, a la Comisión de Seguimiento, al tribunal también, que estuvo la buena predisposición de guiarme y apoyarme en esto. Muchas gracias a todo el tribunal y a mis directoras que... Bueno, muchísimas gracias. Aplaudimos. Felicitaciones, Marcea. Gracias, gracias. Muchas gracias.